Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con la escudería Ferrari porque la escudería Ferrari por fin encuentra un sustituto para suplir la salida de David Sánchez y bueno, como sabemos los del equipo con cuartel general domiciliario Maranello ya poseen con quien cubrir la baja que sorpresivamente dejó al ingeniero Galo del diseño del coche SF23 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, escudería Ferrari no deja de sufrir sacudidas, las cuales además tienden a caer en el aluvión cuando las cosas se ponen difíciles dentro del prestigioso equipo italiano y bueno, con esto hace algunos días, luego del reciente Gran Premio de Bahrein, el ingeniero al frente del diseño del monoplaza SF23 David Sánchez anunció de manera repentina su despedida a escudería Ferrari, bueno, un movimiento que no hace más que sumarse a una lista de reorganización que escudería Ferrari padece periódicamente, especialmente cuando las cosas se tuercen y se vilumbran un huracán a lo lejos bueno, como muchas otras, la salida de Sánchez del equipo domiciliario Maranello se vino a traducir como un varapalo en el seno de un equipo donde reina la inestabilidad y la incapacidad para encontrar una dirección clara por la que apostar y bueno, con esto, la despedida del ingeniero Galo en estos tempranos compases de la actual temporada 2023 previsiblemente debilita a escudería Ferrari y no solamente para la actual temporada 2023 es que no haya empezado de la mejor forma y bueno, sino que también sobre su futuro para una escudería en constante reestructuración y bueno, sin embargo, y según informan desde Italia, el medio de comunicación Correale de la Acera la estructura a las órdenes de Frederic Basur ya parece haber encontrado reemplazo a David Sánchez del que se rumorea pondría rumbo al equipo McLaren en su próxima etapa profesional en la Fórmula 1 y bueno, con esto, los del equipo domiciliario Maranello apostarán por un reemplazo a nivel interno promocionando al que hasta el momento ejercía de responsable aerodinámica un ingeniero aeroespacial llamado Diego Tondi y bueno, como sabemos, tal y como señalan de este periódico italiano, Tondi lleva en Ferrari está en escudería Ferrari desde hace ya 16 años, uniéndose al equipo domiciliario Maranello en los recientes años de la gloria ferrarista como lo fue en la temporada 2007 y bueno, así el recién ascendido al cargo, a pesar de poseer una larga trayectoria y experiencia en el equipo domiciliario Maranello solo está desde la temporada 2021 en un puesto de elevada responsabilidad como el de responsable de aerodinámica desde que da el salto a la cúspide del diseño del coche y bueno, en consecuencia la labor de Diego Tondi será tanto la evolución del actual coche como el desarrollo y el concepto para la temporada siguiente 2024 cuyos preparativos comenzarán en un breve lapso de tiempo y bueno, pese a la rápida sustitución la situación en el escudería Ferrari no parece mejorar luego de haberse desprendido de otro de sus hombres clave luego de que trascendiese la llamada de Charles Leclerc al presidente de la marca domiciliario Maranello o sea, John Elkan, evidenciando la tensa situación actual en el equipo miscelero Maranello la cual parece crecer por el momento y bueno, así a la salida y rumores de posibles salidas como la del Loren Miquis, hay que sumar el deficiente rendimiento de su monoplaza de CF23 para lo cual se espera de él y bueno, al menos la primera competencia del año y bueno cúmulo de circunstancias que hacen presagiar que la revolución en que Scudrey Ferrari pretenía instaurar con la llegada de Frederick Basur podría ser un largo y tortuoso proceso que podría estar llegando a alcanzar hasta el mismísimo Basur y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao